¿Pero quién es ese hombre? ¡Qué guapo! ¡Presenta, pero anda! ¡Casi no te reconozco! ¡Ay, estás como gordita! ¡Estás embarazada! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Yo no estoy embarazada! ¡Qué embarazada y mesera! ¡Nunca pensé que te iba a ir tan malo en la vida! ¡Ay, pero quién es ese hombre! ¡Qué guapo! ¡Presenta, pero anda! Tranquila, que yo sé que él nunca se cuidaría de una tipa como tú Mira, ¿sabes cómo es la cosa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es la cosa? Mira, él es mi esposo Yo no estoy embarazada y soy la dueña de este restaurante Pero no te voy a atender, voy a mandar a alguien más para que te atienda Y tranquila, que la casa invita, yo pago la cuenta ¡Casi no! ¡Casi no! ¡Casi no! ¿Vas a entrar? No, bueno, si quieres pasa tú, voy a ir comprando los tragos Me toca esperar Está bien ¿Y ahora sí puedo entrar? Tiene que estar muy lleno, espera a un lado, por favor ¿Y ahora sí puedo pasar? No Por favor, déjame pasar ¿Cómo te imaginas todo lo que he hecho para salir con esa mujer? Y es más, después de dos meses, hoy creo que... Para, para, no me interesa nada, de verdad Ahora sí puedes pasar ¿De verdad? Sí, el evento terminó ¿Qué? Luis Conocí un hombre maravilloso allá adentro Vamos a darle, vamos a darle Tengo a tu hermana Sí, tengo a tu hermana secuestrada ¿Cómo así? Sí, tengo a tu hermana Y si no me das dos millones de dólares en dos horas No la vas a ver más nunca Yo en ese dólar es demasiado dinero Yo no tengo ese dinero Por lo menos mandame una foto o algo Que me diga así que estás con ella, que es ella Tranquilo, tranquilo que te la tengo Ya va Ahí está, ahí está, a ver la foto Eh, que es tan gracioso, ah Juanito, soy yo, Marco Marco del colegio Marcos López Juanito, Juanito, Juanito Sí, ese mismo, Juanito Oye, qué fino, qué bebé Mira, ya estoy con mi hermana, chau Es muy divertido, está con ella Imagíneme hacer un favor, buenísimo Eh, 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 pero Mire, yo estoy cortoblado de una herencia Y si me quiero comer maya, pues Y voy a tener que compartir Yo quiero una tajada de esa herencia Para eso Oye, por la verdad que aquí no vete, Juanito Gracias, gracias por eso Chao Mira Vete de aquí, vete de aquí Vete, vete, vete ¿Qué tal? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque tu hermano me llamó Juanito Ve a molestarlo a él Arruínale la vida a él Vete No soy yo ¿De verdad? Sí, hace como tres días que no me baño Diablo, señorita No me mientas Te lo juro Entonces ¿Quién es esta? ¿Qué encontraste? Nada Te juro que yo no dejé nada en el baño Sí, te creo Te juro que te creo ¿Qué tienes en las manos? Nada Muéstrame ya lo que tienes en las manos Esto se va a poner feo Ay, ya, eso es de mi mamá Vamos a seguir ¿Qué MUCH? ¿Cuál es esta? No 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 ¡Gracias!